Presenta en Cubadura Startup México la primera convocatoria internacional con el nombre de Nuevo Laredo para emprendedores que deseen iniciar una empresa en las mejores condiciones de innovación y emprendurismo en la ciudad. La convocatoria la dio conocer Marcos Dantus, director y fundador de Startup México, quien destacó la llegada de una nueva sede a esta frontera que sin duda atraerá a nuevos empresarios y emprendedores de otros estados cercanos a Nuevo Laredo. La convocatoria abrió el 12 de julio. Interesados pueden consultar las bases para participar en la página de internet www.startupmexico.com. Serán varios proyectos elegidos y analizados en un lapso de dos meses. Para LIDER TV, informó César Cruz. Yo voy a pasar el micrófono.